Hola amigos, bueno, ya estamos aquí con otro videíto en español y el día de hoy, ay, tengo mucha energía, cálmate estamos en un lugar que se llama Dough Girl, o sea, niña masa oye, está padre, yo me quiero llamar así y bueno, pues estoy súper emocionada, tan emocionada que al principio empecé el video y no podía ni hablar quién sabe qué hice, como que ni podía hablar inglés, como que se me atravesaba el español no sé qué hice, la verdad, como que no me salían las palabras pero bueno, grabé mi videíto en inglés, así que vayan a checarlo por ahí y vean este videíto donde les voy a enseñar lo que me comí pues les cuento que todavía aquí tengo muchas pizzas así es que voy a seguir comiendo bueno, les voy a platicar de esta pizzita mmm, bueno bueno, esta pizza mmm está deliciosa de una cosa que se llama estilo animal hay como en varios lados, por ejemplo en In and Out ay, también me pedí una limonadita, bien rica entonces en In and Out tienen esto y es papas con queso y bueno, como que cada lugar lo hace a su modo pero aquí la pizza tenía papas a la francesa encima o sea, aquí o sea, la verdad es que yo nunca había oído de una pizza que tuviera papas a la francesa o sea, entonces la verdad sí me encantó como que dije, ay, o sea, esto está increíble y lo triste de la situación aquí es que esta pizza lleva ranch y luego lleva las papas y el queso y hoy no tenían ranch o sea, todavía no lo puedo superar la verdad, sigo tratando de superarlo pero no lo he logrado superar porque yo la pedí con salsa marinara porque no había ranch pero siento que la diferencia es enorme entonces yo creo que voy a tener que volver en algún momento eso me encantó después pedí otras tres pizzas una de las pizzas es que todavía las tengo aquí como que todavía sigo comiendo pero esta pizzita es la de barbecue pollito a la barbecue la verdad está riquísima la salsa me encantó el queso, la masa, todo pero lo que sí les tengo que confesar, amigos es que los pedacitos de pollo están no los alcanza a ver como que ocupo una lupa así porque no veo nada o sea, están como demasiado pequeños y la verdad se me hubiera gustado que los pedacitos de pollo fueran como que más grandes o sea, en la pizza porque ahorita siento que sabe o sea, como que nada más me sabe como a pizza de queso con salsa barbecue y el pollo no lo veo pero el sabor está increíble y la masa es súper delgadita esto que es como estilo Nueva York súper rica ahora sí estoy comiendo es que siempre en el video de español como que ya termine de comer pero no, ahorita sigo otra pizzita que probé fue la pizza de pepperoni que la verdad estaba muy rica el pepperoni es hecho aquí o sea, lo hacen aquí ellos y la verdad es que está súper rica o sea, la salsa marinara está buenísima la masa y el pepperoni también está rico pero no sabe al pepperoni que no es vegano o sea, el pepperoni de antes que yo comía pues antes de que fuera vegana ¿no? o sea, el clásico pepperoni que conocemos todos siento que no sabe igual sabe rico o sea, sabe a una carnita como rica pero no sabe igual a ese pepperoni entonces como de pronto yo me gusta buscar las versiones veganas de las cosas que comía yo antes de ser vegana y me gusta encontrar como que el idéntico ¿no? o sea, las cosas que dices esto sabe idéntico entonces también está padre descubrir cosas nuevas pero sí me gusta buscar y buscar hasta encontrar como que digo esto sabe a pepperoni del que yo recuerdo ¿no? o sea, cosas así entonces está muy rica pero sí no es como que el pepperoni de antes la otra pizzita que aquí probé fue la de una que tiene salchicha y también pepperoni y está muy rica también o sea todo delicioso la masa este el quesito las carnes todo está muy rico y la salchicha está rica también no sé si la hacen aquí no sé si ahí dice no sé la verdad no sé si la hacen aquí pero la salchicha está súper rica no sé por qué le estoy pegando a la pared pero bueno pues eso es las pizzitas que comí y estaban súper deliciosas ah bueno como si les dije o no creo que no pero quería pedir una pizza de postre porque había una pizza que le dicen s'mores que es chocolate y bombones pero se acabaron los bombones veganos no es que eso no me parece o sea eso me entristece porque si tenía yo intenciones de comer eso pero bueno anyways no pude comer mi pizzita de postre ni modo eso fue lo que comí y ahora les voy a decir híjole porque he gritado lo que más me gustó bueno lo que más me gustó fue la pizzita de papas la de estilo animal este la verdad estaba riquísima todavía la tengo aquí enfrente y como que le estoy echando el ojo pero la verdad está deliciosísima esa pizzita o sea se me hizo muy original me encanta cuando encuentro cosas que no he probado y no había probado una pizza así entonces eso me encantó ay no es que por qué bueno eso me súper fascinó y ahora les voy a platicar rápidamente de lo que hablé el día de hoy hoy hablé de las excusas porque ay que buenos somos para hacer excusas o sea como que siempre pretextos ay no es que no pude por esto ay no es que no pude por el otro o sea siempre excusas entonces yo esta semana hice como 5 millones de excusas y por eso decidí hacer el video de esto entonces lo primero que dije es que las excusas son oportunidades para mejorar entonces pones un pretexto ay no es que hoy no hice esto porque no sé qué no sé qué entonces es una oportunidad de decir a ver cuáles son las cosas que supuestamente me están previniendo de lograr mis metas entonces si tu pretexto fue ay no es que no tuve tiempo en la mañana y por eso ya no hago eso bueno pues entonces haz un plan entonces quita una actividad que tenías en la mañana y ponlo para en la tarde o la noche anterior duérmete 30 minutos más temprano y así te levantas media hora más temprano y entonces alcanzas a hacer lo que tienes que hacer en la mañana o sea son oportunidades o sea como que son banderitas que te aparecen alertas alertas que te dicen este es el problema que estás teniendo solucionalo y de esa manera puedes utilizar las excusas para tu beneficio y decir no a ver qué es lo que me está costando trabajo y cuáles son las cosas en las que puedo mejorar bueno otra cosa que dije es que las excusas como que te da más poder aceptar las decisiones que estás tomando y tomar la responsabilidad de tus decisiones y para poder cambiar tu actitud por ejemplo si tú dices ay no es que esta semana este fin de semana yo tenía que hacer esto y esto pero no lo hice porque es que voy a tener visita el lunes y entonces estuve preocupada estuve ocupadísima haciendo las cosas de la visita no en vez de hacer eso y esto es lo que yo hago o sea no estoy diciendo todas las cosas que yo digo es a las cosas que yo aplico en mi vida no entonces como les digo esta semana yo puse 10 mil pretextos y excusas y por eso decidí hacer el video entonces en vez de decir eso en vez de decir ay es que no tuve tiempo porque este tengo voy a me va a visitar un amigo o quien sea o una familia o lo que sea o sea mi familia o quien sea y entonces por eso no tuve tiempo en vez de eso decir le di prioridad a mis amigos o a mi familia o a otra cosa y por eso decidí no hacer esto entonces en hacer eso o sea en el tomar responsabilidad como que tú solita dices ok o sea estoy tomando una decisión y tú eres la que está al cargo o sea tú eres la que está a cargo tú eres la que está al mando y no es como que ay la vida la vida me lleva o sea ay no estuve muy ocupada no o sea la víctima no 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 o sea yo decidí darle prioridad a otra cosa entonces haciendo eso puedes retomar y decir bueno ahora le voy a dar prioridad a esto a mis metas a mis retos a las cosas que yo quería lograr y también la última cosa que dije es que las excusas las puedes utilizar para preguntarte a ti mismo a qué le estás dando importancia o sea si realmente haces 5 millones de excusas ¿te importa mucho la meta que tenías? o sea ¿en realidad te importa? porque por lo visto no por lo visto no tanto o sea y como les digo así es como yo me hablo a mí misma o sea no crean que le estoy diciendo a ustedes yo así me hablo o sea yo me digo oye ¿sí te importa eso? porque parece que no parece que no te importa porque estás poniendo muchos pretextos entonces es como una forma de que tú solito te como que te despiertes y como que te piques un poquito así el orgullo o como que trates de despertarte tú solito y decir pues no sabe que te interese no sabe que quieras conseguir eso porque estás mira con mil excusas entonces yo solita me digo eso y como que inmediatamente salto y digo no claro que quiero esto claro que lo quiero entonces yo digo bueno entonces demuéstralo demuéstralo si quieres una cosa deja de estar haciendo pretextos y haz lo que tienes que hacer entonces bueno eso es lo que platiqué de los pretextos las excusas y todo eso amigas así es que si tienen una sugerencia de algo que quieran que hable pues díganme o sea díganme los comentarios porque entonces así yo me da ideas y yo digo y yo planeo y pienso y todo eso y bueno en mi videito de inglés les dije que me dieran like comentario que se suscribieran entonces aquí les voy a decir lo mismo o sea denme like suscríbanse comenten todas esas cosas que pues me ayudan mucho porque pues sí está padre como que crecer en el canal y saben que si tienen algún amigo que creen que le pueda gustar esos videitos pues enséñeselos es que así es como hacemos la comunidad como que se ayuda a uno el otro y todo eso entonces bueno eso es todo por hoy amigos espero que les estén gustando estos videitos en español con un tema porque eso es lo que voy a hacer eso es lo que ya voy a hacer todo el año porque me divierte mucho y además me ayuda a mí misma o sea porque esto es basado en lo que yo estoy pasando entonces me ayuda a analizar mis actitudes y a tratar de mejorar mi vida en general así es que bueno amigos eso es todo por hoy espero que les haya gustado muchísimo este videito y porque es tan dramática un saludito a mi mami y a mi Welly porque a veces estoy con mi mamá y me río y le digo mamá porque estoy tan exagerada es que bueno un saludito a ellas que las adquiero muchísimo y eso es todo por hoy nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete a mi canal! Gracias por ver el video.